Gracias por seguir con nosotros. La propuesta o una de las propuestas de reforma que el presidente Luis Abinader está planteando para el nuevo Congreso que se va a instalar el próximo 16 de agosto está muy, muy controvertida. Sobre todo porque toca un aspecto que de primer momento algunos han considerado que no se justifica con el pronunciamiento de una justicia independiente, un ministerio público independiente cuando hay una propuesta de retirar de la Constitución Dominicana lo que es la parte del Consejo Superior del Ministerio Público. Esto obviamente ha generado rechazo, sobre todo en la parte más afectada, en este caso los fiscales. En la mañana de hoy vamos a conversar con Merlin Mateo, quien es consejero, miembro del Consejo del Ministerio Público, una persona que considero que es la más idónea porque ya sabe las funciones de un consejero y lo que representa esta propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo a través de este diálogo que ha planteado y que los fiscales también se han manifestado. Buenos días, magistrado. Yo les digo magistrado, nosotros les decimos magistrado a los fiscales. Buenos días y gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Oglá, buenos días y agradezco infinitamente la oportunidad de compartir contigo y con todo el pueblo dominicano estos temas que tanto preocupan al Ministerio Público. Ahí está, lo hemos invitado. Vamos a hablar del tema del Consejo, pero ayer subió algo súper interesante. Hay unas declaraciones del presidente Luis Abinader que en horas de la tarde se dio en la semanal con la prensa y me parece oportuno también aprovecharle. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Abinader respecto a la magistrada Miriam Germán. Bueno, pero doña Miriam es lo suficientemente sensata. Yo dije este fin de semana que iba a hablar con ella hasta que podamos proponer un nuevo pase a la reforma que debe de ser un mes, mes y medio después del 16 de agosto, pues que ella puede estar en la Procuraduría y se lo vamos a pedir formalmente hasta esa fecha. Abinader dice que va a hablar con Miriam Germán para que se quede en la Procuraduría hasta tanto pase el tema de las reformas y entonces se pueda nombrar un nuevo procurador. ¿Qué le parece esta propuesta que dice que hará el presidente de la República la magistrada? Bueno, a mí me parece muy bien. El Ministerio Público se siente muy bien con la magistrada Miriam a la cabeza. Se han logrado grandes avances y se están trabajando en otros, o sea que un tiempo extra que la magistrada pues dure al frente de la Procuraduría yo creo que sería positivo. A ver si podemos, algunos de los proyectos que todavía se le están dando continuidad, pues podemos finalizarlo en lo que viene la nueva designación del Procurador General de la República que será a través de la modificación constitucional con una forma de designación nueva que está planteando el Presidente de la República. Justamente con este tema de la reforma y el pedimento que hará, porque el dicho que no ha hablado con la magistrada de que se quede, está el aspecto de que el nuevo Procurador o Procuradora General de la República sea designado a través del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué le parece este planteamiento? En lo particular entendemos que ese planteamiento es una nueva forma de designación. Actualmente la tiene, una prerrogativa que tiene el Presidente de la República. Él se estaría despojando de esa prerrogativa. No lo vemos mal y entendemos que eso no afecta en nada lo que es la carrera del Ministerio Público, porque ya serían otros aspectos que estamos preocupados acerca del proyecto de reforma constitucional y no eso, porque independientemente quién sea el Procurador y cómo se designe, pues el Ministerio Público tiene su carrera y es independiente. En este caso, los planteamientos, y ayer hubo una manifestación de los fiscales en el Distrito Nacional, precisamente en el aspecto relacionado a esto que menciona, de que la preocupación del Ministerio Público no está en quién dirige la cabeza, sino en lo relacionado con el Consejo Superior del Ministerio Público. Y es parte de la propuesta de reforma. ¿Qué les preocupa a ustedes como fiscales, y en su caso a usted como consejero, respecto de esta propuesta de retirar las facultades del Consejo del Ministerio Público de la Constitución de la República? Así es, Ogalamira. Nosotros, en el Ministerio Público, poco importa quién sea el Procurador designado, ya sea por el Poder Ejecutivo, por el Consejo Nacional de la Administratura, la garantía de independencia del Ministerio Público está en nuestra Constitución y es el Consejo Superior del Ministerio Público. En el Consejo Superior del Ministerio Público, el Procurador es un voto, al igual que todos los representantes, el Consejo está compuesto por un procurador adjunto del Procurador General de la República, un Procurador General de Corte de Apelación, un Procurador Fiscal y un fiscalizador, quien es este servidor. Entonces, a la hora de tomar cualquier decisión que compete al Consejo, como lo es la dirección y administración de la carrera del Ministerio Público, la formulación y el control del presupuesto y administrativo, así como el control disciplinario de los miembros del Ministerio Público, y, por ejemplo, ascensos, traslados, designaciones de titularidades. En todos esos aspectos, siempre el Procurador va a tener un voto. Y cada uno de los representantes, bueno, pues tiene su voto en ese Consejo, y por eso es vital la importancia del Consejo. Además, nosotros hemos visto con sorpresa el artículo 174 de la reforma, porque, por ejemplo, cuando el Presidente hizo su encuesta en el canal de WhatsApp, no se habló de eliminar el Consejo del Ministerio Público o excluirlo de la Constitución de la República. Tampoco se habló de eliminar o excluir el Consejo Superior del Ministerio Público en el PowerPoint en la semanal, donde él presentó la propuesta de reforma constitucional al país. Entonces, vimos con sorpresa y mucha angustia cuando pudimos tener acceso al anteproyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Allí se está planteando, pues, eliminar el artículo 174 que establece la conformación del Consejo. ¿Qué dice el artículo 174, de manera específica, para que la gente lo pueda entender, y de cómo eso se desprende, la parte que ustedes hablan, de la carrera del Ministerio Público? Bueno, ese artículo, ante el proyecto de reforma, dice que tanto la composición como el funcionamiento del Consejo Superior del Ministerio Público quedará a cargo de la ley. Entonces, si tanto... Se ha hablado que la ley del Ministerio Público es robusta. En estos temas, cuando en estos años se ha hablado de la independencia del Ministerio Público, se ha dicho que la independencia del Ministerio Público está garantizada y con la ley 311, ¿no? 133-11. Entonces, que está dada por la ley, que establece cómo funciona y está todo muy claro. Entonces, este planteamiento de que se vaya a la ley y se saque la Constitución, ¿ustedes entienden que no fortalece? No, para nada. Mira, tenemos... Es cierto que tenemos una ley orgánica del Ministerio Público que requiere una mayoría más agravada para modificarla. Sin embargo, con la composición que viene a partir del próximo viernes, 16 de agosto, es realmente preocupante si el Consejo se le da a la ley porque es una composición donde un partido tiene todo el poder político para pasar, para modificar cualquier ley en cualquier momento. Entonces... Pero en el caso de la Constitución, ahora ellos tendrían también esa oportunidad para hacerlo porque con la mayoría absoluta que tienen... Sí, pero es distinto. Por ejemplo, si a nosotros se nos garantiza y como el Presidente habló ayer en la semanal y dijo que no estaba de acuerdo con eliminar el Consejo Superior del Ministerio Público, si ese artículo del anteproyecto se borra, el 174, y se deja tal como está el artículo 174 de la Constitución actualmente, pues ya nosotros, para volver a tener un atentado, a estar frente a un atentado contra el Consejo Superior del Ministerio Público, tuviese que haber otra modificación constitucional, lo cual yo dudo mucho que se produzca. No es tan fácil como se produce una modificación de ley. Para nada. Para usted modificar la Constitución, tiene que convocar a todas las fuerzas vivas de la Nación y consultarla, porque es el pacto social y político de la Nación y es la ley de leyes. Por tanto, si el Ministerio Público está garantizado y tiene toda su estructura en la Constitución y su órgano operativo, que es el Consejo, ¿por qué sacarlo? ¿Qué necesidad hay de hacer eso? El Consejo del Ministerio Público vendría siendo el garante de que la independencia de la que habla la Constitución del Ministerio Público como órgano extrapoder se cumpla. El Consejo es el contrapeso a lo interno de la institución y los consejeros están representando a cada nivel de los fiscales. Por ejemplo, en la última asamblea electoral realizada en diciembre del año 2023, votaron, eligiendo sus representantes, los consejeros, votaron el 90% de los fiscales a nivel nacional. Por tanto, todos los miembros del Consejo actuales tienen una legitimidad probada y los fiscales están conformes con su consejo porque ha democratizado el poder a lo interno del Ministerio Público y cada fiscal de cada demarcación, por lejana que sea, tiene contacto con su consejero y puede externarle las preocupaciones que tienen en ese Distrito Judicial, cualquier tipo de situación que esté atravesando porque el compañero se lo expresa a su consejero y el consejero lo lleva a la mesa del Consejo y el procurador se entera. De otra forma, esa dinámica no se da porque todo el mundo conoce la agenda de un procurador general de la República. Exacto, que tiene que encargarse de todo. Entonces, el Consejo sirve para la buena gobernanza de la institución. No hay necesidad de tocar ese artículo. Mire, el presidente de la República, en la semanal, él dijo que no está de acuerdo. O sea, él manifestó... De hecho, vamos a poner este corte justo del presidente de la República que ayer hablaba en la semanal con la prensa de este aspecto donde él dice yo no estoy de acuerdo que se elimine el Consejo del Ministerio Público. Vamos a compartir eso, señor director, por favor. En ningún momento se plantea la eliminación del Consejo del Ministerio Público. Lo que se dice, como es en todas las constituciones del mundo, que la forma de operación se le deja a la ley, que no es materia constitucional, pero en ningún momento está la eliminación del Consejo del Ministerio Público. Eso es así. Si ellos no entienden por qué quieren pelear por algo que no es la realidad. O sea, no hay, ni contemplan, ni estoy de acuerdo en eliminar el Consejo del Ministerio Público. No estoy de acuerdo que se elimine el Consejo. Él dice, no se va a eliminar el Consejo, se va a pasar a una ley que es lo que se hace en todas las constituciones. Eso es lo que plantea o dice el presidente de la República. Precisamente eso es lo que no queremos, que pase a una ley porque disminuye la garantía de independencia del Ministerio Público. Por ejemplo, el Consejo del Poder Judicial está en el artículo 155 de la ley y de la Constitución y también algunas de sus funciones. Al igual, el Consejo del Superior del Ministerio Público está en el artículo 174 y el 175 establece algunas de sus funciones. Y eso no es al azar. O sea, eso es porque la independencia funcional del Ministerio Público está en las funciones del Consejo, porque el Consejo es el regente de la carrera del Ministerio Público. Entonces, el presidente de la República tiene la idea central, que es que él no quiere atentar contra el Consejo Superior del Ministerio Público. Y eso, desde el principio, lo entendíamos así, porque si él nunca ha hablado de eso, nos parece muy extraño que aparezca un anteproyecto para esos fines. Sin embargo, él tiene ya la idea central que no quiere atentar contra el Consejo Superior del Ministerio Público, pero tanto las asociaciones de fiscales como los fiscales a nivel nacional tenemos que seguir llamando la atención sobre este tema, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque el presidente no es abogado. Pero tiene un equipo de abogados que se asume que le da una asesoría al presidente de la República respecto a estos temas. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Ya el presidente tiene la idea central de que no quiera afectar al Consejo Superior del Ministerio Público, pero alguien debe de explicarle al presidente que en este caso sus asesores, deben de explicarle a sus asesores jurídicos, sus abogados, que el hecho de usted relegar la composición del Consejo y llevarla a una ley pues ya está afectando pero demasiado la independencia del Ministerio Público. Para que la gente también nos pueda entender, si se pasa a una ley la composición del Consejo, es decir, que ustedes temen que en un futuro alguien o en el Congreso plantee no es necesario tener un Consejo del Ministerio Público y se elimine esta estructura funcional dentro de la ley orgánica del propio Ministerio Público. Eso es posible, pero también es posible, por ejemplo, que a alguien se le ocurra, bueno, vamos a cambiar la composición del Consejo Superior del Ministerio Público. Por ejemplo, que diga, no, no es necesario que haya un fiscalizador. Eso no es necesario porque es el primer nivel de la carrera, hay consejos en la misma ley orgánica del Ministerio Público donde no está el fiscalizador. Por ejemplo, el Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público no está el fiscalizador. Entre otros, entonces, ¿qué pudiera alguien pensar? Bueno, vamos a quitar al fiscalizador, que no tiene que estar en el Consejo Superior del Ministerio Público. Por ejemplo, vamos a quitar también el procurador fiscal y vamos a poner un consejo con procuradores... ¿Con menos personas? No, con procuradores adjuntos, por ejemplo, que son, ¿verdad?, lo de mayor nivel, que a propósito, también quisiera llamar la atención sobre otro aspecto en el proyecto de reforma constitucional. ¿Sobre cuál? Del cual no se ha hablado. Sería la primera vez que se está hablando públicamente. Bueno, ustedes saben que se está planteando otro mecanismo de designación para el Procurador General de la República. Pero en ese mismo artículo que se toca eso, se supone que debería de hablarse de cómo se van a designar sus adjuntos y eso se está omitiendo. Entonces, se está diciendo que los demás miembros del Ministerio Público se van a designar de conformidad con la ley. Cuando ya en la Constitución hay una garantía de que siete de los adjuntos, o sea, la mitad de los adjuntos serían, provendrían de la carrera del Ministerio Público. Porque la carrera del Ministerio Público llega hasta el Procurador General de Corte de Apelación. Sin embargo, la Constitución establece que siete de los procuradores adjuntos, que son los que acompañan al Procurador General de la República, allá en el máximo nivel, pues, provengan de la carrera obligatoriamente. Por tanto, el Procurador General de la República tiene la facultad de emitir un auto y elegir siete procuradores generales de Corte de Apelación y subirlo al nivel de adjuntos. Sin embargo, si se deja como está en el proyecto, no queda claro cómo van a ser designados los adjuntos, porque solamente se está remitiendo la designación del Procurador General de la República al Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, esos adjuntos que siete querían... Los siete que elige, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, que tiene esa autoridad para hacerlo, ustedes no saben si se quedará cómo está o si esto va a cambiar. No se especifica. Ni los siete del Poder Ejecutivo, ni los siete que actualmente la Constitución dice que deben de ser de carrera. Pero si se queda el texto como lo están planteando en el anteproyecto de reforma constitucional, pues indudablemente ya no hay garantía de que haya adjunto de carrera, porque eso se está borrando. O sea, con esa parte que se pretende quitar de la modificación, de la forma de elección del Procurador, ella misma incluye el tema de los adjuntos, es lo que me dice, el mismo artículo. Debería incluirlo, pero no lo incluye. Entonces, dice que el Procurador General de la República se va a elegir mediante el Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del Presidente de la República. Pero, dice ahí que los demás fiscales se van a elegir de conformidad con la ley. Entonces, si la Constitución actualmente dice que siete de los procuradores adjuntos deben de ser de la carrera del Ministerio Público, entonces, si quitamos eso, pues, es una involución para la carrera, porque la carrera se supone que debe de ir avanzando, no quitándose derechos, ya derechos adquiridos a los miembros de la carrera. Y, respecto al Consejo Superior del Ministerio Público, el Consejo Superior del Ministerio Público ha tenido un ejercicio ejemplar en los 13 años de formación que tiene. Por ejemplo, el Consejo Superior del Ministerio Público se conformó conjuntamente con el Consejo del Poder Judicial en el año 2010. Se ha tenido cinco conformaciones hasta el día de hoy. En esos 13 años de gestión del Consejo, nunca la sociedad dominicana ha visto un escándalo por parte del Consejo, un desencuentro público, una discordia pública. Por tanto, no se justifica una medida tan avasellante como excluir al Consejo Superior del Ministerio Público de la Constitución porque ha sido simplemente un órgano que ha sido garante de muchos consensos a lo interno de la institución. entonces, si nosotros vemos como el Consejo es relegado a la ley, pues estaríamos ante la figura del Procurador que se quede en la Constitución y sería una especie de monarca en la institución. Vamos a seguir con este punto, sobre todo la parte que tiene que ver con el manejo y cómo se... cómo opera el trabajo operativo del Consejo del Ministerio Público, pero vamos a hacer primero una pausa. Al regreso de la pausa vamos a hablar porque ayer estuvo la manifestación, tenemos las imágenes de la manifestación, pero también tengo entendido que una comisión estuvo o iba a ser recibida por el Poder Ejecutivo o alguien del Poder Ejecutivo para que hablemos un poquito de eso cuando retornemos de la pausa. Hacemos el cambio, señor director, y a regreso más. ¡Gracias!